¿Qué es Obub lo que hace es desarrollar un software de optimización logística de stocks para ayudar a los centros de mantenimiento a la toma estratégica de decisiones cuando están aprovisionándose de estos stocks para principalmente mejorar su inversión y mejorar la disponibilidad total de la flota? En la práctica nosotros seguimos cuatro pasos. El primero sería la recolección de datos, en la cual recolectamos datos logísticos y de la flota esenciales para la optimización. Una vez tenemos todos esos datos, hacemos una diagnosis para ver cuál es el rendimiento actual del stock. Y una vez ya tenemos todo eso, pasamos a la optimización, en la cual podemos dar para cada rango de inversión el stock más óptimo para tu flota. De ahí pasamos a lo que serían los análisis WATIF, que es una simulación a futuro para ver cómo actuaría el rendimiento de tu stock variando esos ciertos parámetros. Es decir, si compramos más aviones, si cambiamos la estructura de mantenimiento, si volamos más horas, etc. En los proyectos que hemos desarrollado hasta la fecha para grandes agentes de la industria aeronáutica hemos conseguido reducir el riesgo de escasez, es decir, el riesgo de no tener la pieza en el momento adecuado hasta un 25%, a la vez reduciendo la inversión hasta en un 20%. Para una flota pequeñita de unos 29 aviones, operando una media de 12 horas al día, conseguimos reducir su inversión en unos 600.000 euros, a la vez consiguiendo aumentar su disponibilidad de esa flota un 17%, para un total de 29 aviones. Actualmente nos encontramos apoyados por el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid gracias al programa de incubación de la Agencia Espacial Europea, el ESABIC Madrid Region. Gracias por ver el video.